¿Cómo se ha sentido en esos 439 días de gobierno? ¿Cómo se ha sentido en esos 9 días de gobierno, presidente? El otro día cuando cumplíamos un año yo le decía a alguien que me decía, bueno, presidente, lo felicitamos por el año que acaba de cumplir. Yo le decía que yo equiparo un año de gobierno del presidente de Colombia igual al de los perros, que vale como por 7. Aquí pasan todos los días toda clase de cosas. Este es un puesto en que está uno 24 horas al día concentrado. Encontramos, la verdad, pues muchos temas, muchos problemas, especialmente los que más le preocupa a uno que es todo el tema social, el tema de haber encontrado un país en desempleo. Pero yo creo que en este año lo importante es que hemos tomado las medidas que nos van a permitir volver a encarrilar a Colombia, que yo creo que lo importante es que podamos tener una Colombia como queremos, con empleo, en paz, en tranquilidad, con justicia social. Y yo creo que los resultados comienzan uno a verlos. Desafortunadamente en estos temas, especialmente en el caso económico, son temas a muy largo plazo, son temas que no ve uno. Y los colombianos somos muy inmediatistas, entonces hay que tener también mucha paciencia. Pero yo estoy seguro que las cosas, y ya comenzamos a ver signos, van por buen camino. Los colombianos recordamos esa imagen suya, esas lágrimas que derramó hace 5 años cuando no había ganado la presidencia. Después de ser presidente, ¿ha llorado? No, la verdad, a verás, hay mucha tristeza en muchas oportunidades, sobre todo cuando vemos tanta masacre. Y yo creo que sí, a veces uno hasta derrama lágrimas de pensar y decir, hombre, no queremos más violencia en Colombia. La verdad que uno se impacta, uno cada vez que le llegan esas noticias de todas estas masacres es cuando uno dice, hombre, no más muertes, ¿cómo hacemos de verdad para consolidar un proceso de paz en el cual estamos comprometidos los colombianos? Y yo creo que eso es lo que queremos, un país totalmente distinto, un país en paz, en tranquilidad. Y la verdad que, por lo menos lo que yo pienso, ese no es el país que queremos que nuestros hijos vivan y que han vivido, que han comenzado a vivirlo, porque eso es lo más triste. Hoy en día un niño, como el caso Valentina, de 3 años y medio, ¿qué libertad puede tener una niña de 3 años y medio con 10 o 14 guardaespaldas, con carros blindados, en que no puede salir a mortar en triciclo a la calle, como hace cualquier niño, jugar con otros niños? Entonces, es triste pensar que todavía estamos en este país, pero yo estoy seguro que lo vamos a cambiar. La vida es un devenir de cosas buenas, difíciles, malas, alegres. ¿Cuáles han sido esos momentos duros que usted ahí dice, por dónde salgo de esta? ¿Y cuáles han sido esos momentos que lo han llenado de alegría y de optimismo para seguir adelante? A ver, yo creo que momentos duros todos los días los estamos viviendo aquí. Y la verdad que yo creo que este es un cargo de verdad en que todos los días, por lo mismo que mencionaba antes, que está el tema de la inseguridad, el tema de las masacres, el tema de los secuestros, el tema de las pescas milagrosas, todo eso son cosas que a uno lo angustian, que a uno le preocupa, al fin y al cabo, los secuestros de los aviones, lo que ha sucedido, en fin, son temas en que permanentemente te tienen, pues muy a la expectativa. Yo creo que todos los días siempre hay momentos difíciles en la presidencia de la República, como decía algún, lo dicen a muchos de los colegas periodistas, tal vez este es el puesto más difícil del mundo en este momento, el de ser presidente de Colombia. Pero yo creo que también hay muchas alegrías, yo creo que en todo el tema que tiene que ver con la paz, en los inicios de los diálogos, fue un paso importante que el país hacía mucho tiempo, no lo veía, en los triunfos también que hemos obtenido en nuestros viajes internacionales, en volver a sentirnos orgullosos de ser colombianos, en que no nos sentimos unos parias, en que nos reciben los jefes de Estado con afecto, con cariño, con ganas de ayudar a Colombia. Yo creo que esos son momentos en que verdaderamente uno se emociona. O sea, yo me recuerdo haber regresado a la Casa Blanca o a la visita de Estado con el presidente Clinton y que otra vez los colombianos éramos recibidos, porque no es el presidente de Colombia solamente, es todo el país el que se debe sentir satisfecho de que nos estén recibiendo con honores y que digan, hombre, los colombianos valemos, somos gente buena, gente honesta. Eso yo creo que le da a uno mucha satisfacción. Todos esos reconocimientos hoy a nivel internacional hacia el país y hacia Colombia. Eso es muy cierto, presidente. ¿Usted extraña a su padre en este momento de gobierno? Sí, ¿por qué? Porque con él teníamos una relación, además de lógicamente la relación familiar de padre e hijo, la relación de amigos, era la relación política, de poder compartir. Uno muchas veces aquí no tiene con quién compartir la política, y la política en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido amplio, no la politiquería, llamémoslo así. O sea, de comentar. De saber lo que está sucediendo, las implicaciones que pueda tener, cómo nos estamos moviendo en el campo internacional. Claro que a uno le hace mucha falta, porque, vuelvo y digo, él en buena parte eso era lo que compartíamos, lo que discutíamos. Lógicamente teníamos nuestras diferencias en muchas oportunidades, entonces en muchas cosas, lógicamente, a uno le hace falta. En otra, yo creo que él también hubiera sido un hombre, porque lo conozco, que hubiéramos tenido diferencias. Yo me recuerdo siempre, pues, en política, yo he sido un hombre que ha sido muy lanzado en muchas cosas, en muchos temas, y él siempre me decía que había que tener mucho más cuidado, y yo creo que las cosas resultan. Y hoy en día, claro que estamos viviendo dos épocas históricas totalmente distintas, entonces también, pues, con él hubiera sido muy interesante compartir esto, esto que estamos viviendo. Pero yo creo que estoy seguro que también él habría sufrido mucho. ¿En qué cosita le hubiera jalado las orejas y decir, ojo con eso, no sea tan arriesgado? Ah, yo creo que en el tema de la paz, por ejemplo, el de haber ido a hablar con Manuel Marulanda, él lo hubiera visto como con más prevención, yo creo. Temas como ese, él era el que siempre, pues, discutíamos, ¿no? En la política internacional, a veces, cuando yo le decía, mire, voy a hacer esto, voy a hacer esto, estoy hablando con el ejemplo del caso de la alcaldía, mire, vamos a hacer una cumbre mundial de alcaldes, vamos a invitar a alcaldes de Nueva York, que él me decía, hombre, no sea iluso, el alcalde de Nueva York es el alcalde de Nueva York. Y yo creo que en eso hemos abierto un gran espacio, y posiblemente en eso hubiéramos podido tener un poco de diferencias. ¿Y ahí no se arrepiente un poco de haber ido a esas reuniones, y esa silla vacía donde no llegó tiro fijo? No, yo creo que uno en la paz no puede arrepentirse, ni debe arrepentirse, por el contrario, cada vez que repaso me siento todavía más satisfecho de haber hecho lo que hicimos. Que era arriesgado, lógicamente que era arriesgado. Era arriesgado, pero yo creo que claramente el proceso, inclusive como tuvimos oportunidad de hablarlo con Manuel Marulán de las selvas de Colombia, el proceso ha salido adelante porque hay confianza. Se logró generar la confianza entre las partes. Y yo creo que el elemento fundamental en la paz es confianza. Y por eso hemos salido adelante. Además, son compromisos. Yo creo que el país lo que ha entendido es que el presidente Pastrana es un hombre de palabra. Yo en mi campaña electoral dije, si gano las elecciones voy a ir a hablar con la guerrilla. Directamente fuimos y lo hicimos. Inclusive en el diálogo que tuvimos con Manuel Marulanda, si iniciamos las negociaciones, vamos y nos sentamos e iniciamos ese diálogo. Y está la silla vacía. Bueno, después cuando regresé el 2 de mayo, cuando veía que el tema estaba, me senté con él, firmamos un documento y en él, y ese documento que firmamos con Marulanda, he cumplido mi palabra y aspiro que él cumpla su palabra, que es lo más importante. Porque, reitero, es confianza lo que va a garantizar que el proceso avance. No es fácil, no es fácil, porque yo digo que la paz hay que construirla. A veces, pues, yo creo que ninguno estamos preparados para el tema de la paz. La paz, como digo yo, no va uno a una librería, compra un libro, ¿cómo hacer la paz día 1, día 10, día 50? Sino yo creo que hay que ir construyéndola. Y, lógicamente, hay errores que hemos cometido, cosas buenas que hemos hecho, cosas que hay que mejorar, pero yo creo que lo importante, reitero, es que hay confianza y por eso vamos a salir adelante. ¿Cómo se disfruta más el Palacio de Nariño? ¿Como hijo de presidente o como presidente? Ah, no, evidentemente como hijo de presidente. Eso sí, son dos cosas totalmente distintas. ¿Hay algo que recuerde, o no sé, cuando va por los pasillos? Lo que pasa es que vivíamos en otro. En esa época, ¿te acuerdas que era el Palacio de San Carlos? Era el que existía y entonces este no era el que existía. Pero hay muchas cosas que, pues, me entra en la memoria, fíjese, Santiago, pues, más o menos llegamos de la misma edad a Palacio. Entonces, hay muchas cosas en que yo lo entiendo, porque digo, por ejemplo, estar viviendo aquí, en buena parte, como hemos dicho, esta es una jaula, pero de oro, ¿no? Entonces, es complicado aquí, la gente dice, bueno, vivir en el Palacio, pues, en buena parte no tienes la posibilidad de salir, uno trata de salir, un poco de airearse, que lo inviten los amigos a almorzar. La gente, a veces dice, no, es que el presidente está aislado. No, yo digo que quien lo aísla uno son los amigos. Y quien lo aísla uno es la propia gente, porque la gente dice, no, ¿para qué llamo al presidente a molestarlo? No, si yo invito al presidente a comer, o si yo invito al presidente a almorzar, o lo invitamos a una fiesta, o lo invitamos a salir a jugar, no, el tipo está muy ocupado, él no puede salir. Entonces, no es que, como la gente dice que el presidente se aísle, muchas veces son los propios amigos los que lo aíslan, como por decir, no, no los molestemos. Entonces uno es el que tiene que agarrar el teléfono, oiga, invíteme a almorzar, oiga, venga y vamos a algún lado a jugar, o a jugar tenis, o venga y vemos una película, en fin, hacer la vida normal, que es lo que uno quiere. Muchas veces uno quiere es absolutamente desconectarse, aunque vuelvo y reitero, es muy difícil, porque si hay algo que uno recordará en la presidencia es que siempre tiene una perseguidora que se llama el conmutador de palacio, que lo encuentra uno donde sea, en Bogotá, en la China, en Medellín, en Florencia, en la Amazonas, donde se siempre sabe que uno tiene que estar a disposición de la gente y por eso yo creo que a veces trata uno como de airearse un poquito, de salir precisamente de aquí de palacio, porque el único que no sufre trancones es el presidente, porque es del cuarto al tercero, es la solución. Yo digo, pues tiene esa maravillosa ventaja de poder estar aquí, pero de alguna manera a lo largo de sus respuestas se ha sentido como lo que muchos gobernantes llaman esa soledad del poder, que pesa mucho, la ha sentido mucho. Sí, claro, por eso, porque, bueno, primero también uno lo que tiene que entender es que el presidente, además para eso no se elige, es para tomar decisiones. Muchas veces, claro, por las decisiones, por fácil o difícil que sea, al fin y al cabo, el último que la toma es el presidente de la República. Uno las puede consultar o con sus ministros, o uno puede hablar con Nora, o puede hablar con los amigos, o puede con mucha gente, pero al final, por difícil que sea, esa decisión queda en manos del presidente. Presidente, aquí hay esta posición y esta, usted toma la decisión, esa es nuestra responsabilidad y además digo, para eso nos eligieron los colombianos, para tomar decisiones. Pero a veces un poco por lo que te decía antes, porque a veces siente uno que la gente es como, sí, hay un respeto a la figura, al presidente, entonces lógicamente la gente se siente un poco aislada y no es la manera de ser de uno, porque a uno como que le gustaría, hombre, venga, siente, se hable. Uno llega a alguna fiesta o alguna reunión y se queda uno solo, nadie se le acerca porque les da como susto, respeto. Y yo, pues primero trato, porque además es mi personalidad, mi manera de ser, de que eso no exista. Pero a veces, como te digo, sí, comienzo a sentir en que, en que, sí, esas son las decisiones que uno tiene que tomar y a veces existe esa soledad, a veces es en esa propia soledad que uno tiene que tomar las decisiones, porque al fin y al cabo es uno con su conciencia que dice, voy por aquí, creo que este es el camino que es bueno para el país, para nuestra gente y para adelante. Uno, la imagen que tiene el presidente es el presidente en sus giras, en sus viajes, en su despacho. ¿Cómo es ese presidente fuera de todas estas imágenes oficiales? Un hombre humano, común y corriente. Y además yo trato de hacerlo inclusive aquí en Palacio, por ejemplo, a mí me parece y me gusta, por ejemplo, que Valentina baje y me salude. Bueno, ella es la única que yo rompe todos los protocolos, o sea, puede estar uno con algún presidente o con un dignatario, ella abre la puerta, llega a la oficina, saluda, ahí hay dulces, ella agarra su dulce, ofrece dulce, se va, o Santiago, o Laura. Entonces buena parte de lo que tratamos de hacer con Nora es que por lo menos los fines de semana podamos compartirlos con ellos. Y yo creo que también el presidente a veces tiene un poco uno que desconectarse por esa misma labor de aliento. Lo que tratamos es los fines de semana de poder estar con ellos. Y ahora un poco lo que hemos hecho es en buena parte salir, a recorrer el país, a ver tantas cosas que uno a veces no tiene la oportunidad de ver. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado nos fuimos a ver las ballenas en el Pacífico. Entonces ir con los hijos y ver una experiencia que una más nunca la vive. Entonces fuimos primero a dormir en un submarino, entonces cosas que uno nunca había hecho. En un submarino, además queda muy curioso, con un astronauta y con el genio de las ballenas, con el profesor Reynolds. Entonces todo el tema de oír ese concierto de las ballenas, que es espectacular, como animales, otro mundo. Entonces es un poco conocer y al mismo tiempo aprender. Y yo creo que eso para los niños es bueno y es una oportunidad de estar en familia. Entonces era un viaje, como te digo, de poder ver toda la parte científica, de poder salir a ver las ballenas y a la superficie. Y afortunadamente las vimos, porque a veces la gente no las ve. Fuimos inclusive a un pueblito, a Docordó, en Chocó, a inaugurar una casa de cultura. Entonces imagínense si uno llegara a un pueblo por allá en la lejanía de Colombia, un astronauta, en compañía del presidente de Colombia, yo le decía a los habitantes, esto no va a volver a suceder nunca. Fuimos también a la comunidad indígena, el papayo, a hablar con los indios, a entregarles un centro de salud. Entonces todas estas cosas son muy bonitas porque comparte uno, como te digo, con la familia. Entonces tratamos de compartir, estamos juntos. Pues tienen la oportunidad de estar en el mar o de ir a los parques naturales. Estuvimos también en Leticia, conociendo los desfines rosados y viendo los parques naturales, hablando con la gente. Entonces mezclamos todo esto, un poco trabajo, familia, descanso, conocimiento. ¿Cómo se desestresa? ¿Cómo se desahoga? ¿Cómo se escapa un poco de toda la...? Yo trato por hacer ejercicio, trato de jugar tenis aquí en el batallón guardia presidencial. Bajamos con Santiago, con mi hijo, buscamos algunos dobles a veces, nos vamos a buscar. Yo creo que el ejercicio es una buena... A mí me gustan las películas, a mí me gusta ver cine. Entonces en muchas ocasiones pedimos alguna película y eso también yo creo que es una manera como de cambiar la mente. Y estando con la familia, Valentina también llega, entonces uno jugar con ella un ratico te logra romper un poco también el tema del trabajo. Y con la familia, yo creo que es lo más importante. Ese mundo esotérico, la parte espiritual, la religión, ¿qué papel ha jugado dentro de su vida diaria y su vida como gobernante? Bueno, para mí es muy importante, la verdad, porque yo soy un católico, apostólico, romano, creyente. Y yo creo que siempre juega un papel muy importante para uno tener ese respaldo espiritual. Inclusive, pues, lo hemos logrado llevar a nuestras intervenciones de televisión, el que Dios nos bendiga y el que Dios los bendiga. Yo creo que eso es muy importante, tener esa guía espiritual. Y ha sido muy importante. Nora también es una persona, pues, muy cercana, muy religiosa. Y por lo tanto eso siempre ha sido una tradición en la familia y la mantenemos. ¿Y sigue tomando las esencias florales? A veces, ¿eh? A veces nos dan las esencias florales y claro, yo creo que todo eso sirve. ¿Sí funciona? Sí, definitivamente funciona. Todo eso, eso es como todo, creer también un poco y bueno, eso es medicina alternativa. Y yo creo que funciona también a veces que se pueda tener uno más bajas, más tranquilidad. Eso es importante. Presidente, ¿qué cosas divertidas le han ocurrido en estos 14 meses de gobierno? A ver, yo creo que hay muchas. A ver, no solamente a mí, yo creo que hay cosas familiares, por ejemplo, que me recuerde. A ver, el primer viaje que hicimos fuimos a Sudáfrica como presidente de los no alineados. Entonces el avión del presidente se adelantó, entonces no había nadie en el aeropuerto esperándonos a nosotros. Entonces yo creo que fue la primera vez, bueno, aquí llegamos a Sudáfrica y para dónde vamos, ¿no? Lógicamente el canciller, los embajadores, todos estaban absolutamente preocupados. ¿Y qué pensó? ¿Qué sintió? No, bueno, esperamos aquí. Ahí nos entraron a un salón a esperar a que llegaran por nosotros el canciller y el embajador. Cosas, a ver, anecdóticas. Yo creo que, fíjate, por ejemplo, en la visita con el presidente Clinton, lo interesante, uno casi nunca puede hablar solo con el presidente de Estados Unidos. La verdad, no, porque siempre está con asesores. Entonces yo le quería comentar a un tema del personal y entonces le dije que, ¿por qué no me daba cinco minutos? Entonces nos sentamos a la oficina Oval y lo primero es, bueno, presidente, ¿qué se toma? No, ¿qué toma usted, presidente? No, pero yo me tomo. ¿Se puede hacer comerciales aquí o no? Sí, tranquilo. Entonces una Coca-Cola dietética. Y le dije, bueno, yo me tomo otra. Entonces, y además en lata, ¿no? Sí, sí. Entonces él entró al baño. Entonces yo le dije, hombre, yo también necesito, me preste el baño. Le dije, bueno, le preste el baño, por un cuidado que está lleno de caricaturas. No de las que la gente se imagina, sino, ¿no? De las caricaturas. Y entonces la posibilidad de ver su colección de botones, de hablar con él. Y ver la parte personal que fue muy importante. Igual esa noche cuando el banquete en la Casa Blanca, él y la señora Clinton, muy queridos, nos mostraron sus cosas, las cosas personales. Mire, este es un taco de golf que jugaba no sé quién campeón que me lo regaló tal persona. Mire, aquí está mi padre o mi madre. En fin, una cosa mucho más personal también de conocer la parte humana. Otra fue un día aquí también Valentina jugando con una pelota de plástico que estaba jugando y ¡pum! Le pateó a un soldado. Entonces el soldado, lógicamente, quieto. Y se le volteó a la mentira y dice, pero juegue, ¿no? El soldado con la... Debe ser tan ridido. Y ahora, precisamente, este fin de semana, he pasado para montarnos en el submarino, que nos regamos el otro día con Santiago, mi hijo. Nos dieron como un overall para estar en el submarino. Entonces el overall es igual al que tenían todos los marinos y el capitán. Entonces, claro, cuando salía el presidente del submarino, entonces los honores que le hacen. Y Santiago venía atrás con su gorra de submarino y todo. Y el comandante del submarino, Pierre Graeño. ¡Pero salude, salude! Creía que era uno de los marinos y cuando se volteó y ve que Santiago no sabía qué hacer, ¿no? Pero, bueno, esas son las... Yo creo que aquí pasa... Y me imagino la vergüenza de él después cuando le dije que salió el presidente. Ahí se reían los dos después. Bueno, no le van a dar de abajo. No, no, no. Ahí se reían ellos, ¿no? Presidente, ¿cuál era esa imagen de Bill Clinton que usted tenía y cuando está allá y están tomándose esa Coca-Cola? Que usted dice, vea, esto es interesante que no me imaginé que Bill Clinton fuera así. Sí, no, a ver, no. Un hombre... La verdad que yo creo que es un hombre muy carismático, un hombre muy preparado, con muchas ganas de ayudar a Colombia. Por ejemplo, el tema de la paz, hablándolo con él, lo tenía... Es decir, en esta reunión, muy, muy preparado, todos los temas los conocía a profundidad. Y sobre todo la parte humana, ¿no? La parte humana también, si usted se recuerda, por ejemplo, cuando un periodista en la rueda de prensa salió, ¡Oh, es que el presidente Pastrana está caído en las encuestas! El primero que salió a defenderme fue, no, no, un momentico, espere, mire lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Y, a ver, pues la verdad que yo creo que hemos hecho una buena relación. Es un hombre que, de verdad, quiere ayudar a Colombia, el presidente Clinton. Lo que le decía a otro periodista, en un año hemos tenido la oportunidad de reunir unos tres veces con el presidente de Estados Unidos, que yo creo que eso es único. Y la verdad, siempre él y ella, Hillary, ha sido una persona también muy afectuosa, muy cariñosa, muy pendiente de los temas y ayudando mucho al país. Mucho, mucho ha ayudado Hillary a Colombia y yo creo que eso es muy importante en que ellos estén así de comprometidos con nosotros. A nivel internacional también trascendió un poquito ese pseudo escándalo criollo que se produjo aquí por las declaraciones de María José Barrasa, diciendo que escogería al presidente para irse a una isla. ¿Cómo vivieron ustedes esa situación? No, es que no, eso no se le da ninguna importancia, la verdad que uno, es decir, así muchas veces, es que no es la primera vez que alguna mujer o alguien dice, oye, a quién admira o a quién le gusta o a quién consiguiera a uno que es un churro, o que, es decir, yo creo que claramente aquí como el país se ocuenta, esto es una cosa de la que siempre hemos vivido nosotros los colombianos y nosotros no le damos ninguna importancia a ese tipo de hechos. ¿Pero le molestó? Es aburrido, porque además, pues que con toda la familia, no solo con ella, sino con sus padres, con todos hemos sido muy amigos, además porque Rodrigo, su padre era gran amigo, mi padre ha sido un gran amigo nuestro, siempre ha sido una familia que nos ha ayudado y nos ha colaborado María José Inclusi, en la campaña estuvo muy cerca, también quiso comprometerse, ayudó, pero no, nosotros la verdad que no le paramos bolas a eso, la verdad que no. ¿No cree que eso fue como una estrategia para hacer un tipo de oposición inadecuada? La verdad que no le dio importancia a eso, la verdad que no le dio importancia, yo creo que este país es tanto los problemas que tenemos para uno ir a caer en ese tipo de temas, la verdad que nuestro propósito es el de seguir trabajando y en ese el que estamos, no. Presidente, yo recuerdo cuando usted estaba en campaña presidencial, específicamente en un barrio en Cartagena, en esa campaña presidencial me llamaba mucho la atención el cariño que usted despertaba, especialmente las mujeres, de todo nivel social y de todas las edades. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Porque debe ser difícil y cuando aumenta el poder de un hombre, pues también aumentan las mujeres que tratan de asediarlo. A ver, es que no, ese es un tema que además con Nora nosotros nos, pues ella siempre lo ha manejado porque sí, bueno, que la gente salga, que la gente usted tenga admiración, que lo besen a uno. Yo me reía además muchas veces en campaña y Nora se ría porque yo estaba precisamente en la tarima y las mujeres que te botan besos, que empiezan a decirle una gran cantidad de cosas. Y Nora se ríe de esas cosas, la verdad. Y ella exactamente, yo creo que lo más importante de una pareja es saber que existe la confianza. Eso es lo más importante que puede existir. Que esa unión que tenemos nosotros, que tenemos la familia, porque además yo he dicho, es muy importante y si hay alguien que ha sido fundamental en mi carrera política, como siempre lo he dicho, es Nora. Por todo, porque es que la mujer sí que es importante en la vida del político. Aquí el estar uno, y en mi caso personal, como concejal, como periodista, como senador, como político, siempre Nora lo he entendido y es la que más me ha respaldado. Fíjate, tú uno llegar a un noticiero de televisión cuando estaban los noticieros, salir a las 7 de la mañana, volver después de presentar al noticiero a las 10, 10 y media de la noche, era duro, igual en el consejo, hasta altas horas de la noche, estar uno y entenderlo, igual en la presidencia. Y aquí buena parte de su trabajo y del tiempo que tiene uno, si uno no encuentra verdaderamente una mujer que lo respalde, pues va a ser muy difícil. Y claramente, pues, la vida de uno es una vida pública y es una vida en que, dentro de lógicamente el respeto que existe en la pareja, estas son las cosas que se presentan y que uno las entiende. Y que uno, y sobre todo ella, es la que más las ha entendido. Claro, eso genera muchas preguntas y situaciones muy delicadas. ¿Hasta dónde es privada la vida de un personaje público como el presidente? Bueno, hay cosas que son tu vida. Es decir, hay unas cosas que es pública. Uno, claro, no puede decir que tiene vida privada, porque aquí, pues, la vida privada es cuando está uno en su casa, con su familia, con sus hijos. Pero uno también trata un poquito de tener su propia vida. Y por eso, un poco es de descansar, porque tú siempre aquí en Palacio estás, o en la presidencia uno siempre está cediado. O está cediado con la seguridad, o está cediado con sus decanes, o está cediado con los ministros, o está cediado con funcionarios. Entonces, uno trata, por ejemplo, y yo creo que son consejos que uno ha oído de otros presidentes. Por ejemplo, si uno se va a un fin de semana, o a tu finca, o se va uno a descansar, que no le hablen a uno de trabajo, porque uno lo que trata por lo menos es desconectarse uno o dos días, a no ser de que sean temas fundamentales. Pero es decir, uno muchas veces, cuando uno invita a la gente, es bueno, lo invito, pero nada de trabajo. Hablamos es de cosas totalmente distintas. Entonces, trata de no desconectarse. Tratan de desconectarse. Y además de tener un poco la vida privada de uno en muchas cosas, de que pueda jugar uno con los hijos, de que pueda estar hablando con ellos, de que pueda estar hablando con Nora, de que podamos estar hablando con amigos de otras cosas. Uno trata un poco de recuperar eso. Y yo creo que eso es muy importante para uno. Siempre se habla mucho de los presidentes que llegan físicamente de una manera y salen físicamente de otra. Se vuelven canosos, ganan o pierden peso. ¿Cómo has sentido que ha cambiado físicamente? Bueno, eso sí yo le digo a la gente que lo vea, ¿no? Uno se siente igual, afortunadamente, ¿no? Uno se siente muy fuerte. Tratamos de hacer ejercicio, de mantener un estado físico, que no es fácil. Pero yo me siento divinamente. La verdad que yo me siento muy bien. Pero clógicamente la gente tiene que juzgar si tenemos más canas, si estamos más gordos, más flacos. Yo me siento bien. La verdad que yo me siento muy bien. Y trabajamos precisamente para... Es un puesto tan estresante para hacer el ejercicio también que nos permita aguantar el estrés que genera la presidencia. Nosotros sabemos que todas estas cosas, fíjate que todo lo que hemos hecho nosotros, no refiriéndose a esta caricatura, la gente, lo que hablamos al comienzo, un poco es muy inmediatista. ¿Cuáles son los resultados que vamos a tener ya en el país? Yo digo que uno al final de... Por ejemplo, si no supiera lo que pasa en el país, no viajaría tanto al exterior. Si no supiera lo que... Precisamente es por eso lo que viajamos al exterior, porque sabemos lo que pasa en Colombia. Hoy en día, lo que estamos hablando, es la comunidad internacional la que nos ayuda a resolver los problemas. Fíjese que, tanto el primer viaje que hicimos en Estados Unidos o el segundo que hicimos ahora, todo el tema fue conseguir los recursos. ¿Para qué? Pues para generar más empleo, para salir adelante, ver que la inflación... Aquí la tenemos con la señora Rino, con los renos, a un lado, con la banda presidencial, y al otro, tiro fijo. Ese es el jojoy. Ese es el jojoy. El jojoy. Es decir que aquí lo que insinúa es que se le está entregando el país a Estados Unidos y a la guerrilla. ¿Qué opina de eso? No. A ver. ¿Qué pasa con la paz? Ese es un tema que, que, como les decía antes, hay que construirla. La gente a veces, lo que ve uno en Colombia que está pasando, es que estamos haciendo un esfuerzo grande sobre el tema de la paz. En la paz a veces hay que dar, en la paz hay que, insisto, claro, hay que construirla. Ese es un tema que lo trabajamos todos. Y yo estoy seguro que fíjate que el país, porque además el país es un país de contradicciones, un país que cuando, cuando hay violencia que es la paz, cuando hay paz, le tienen temor a la violencia. Fíjate lo que nos pasó con el narcotráfico, muchas veces cuando nos ponían las bombas hay que hablar. Cuando nos quitaban las bombas, hay que presionar. Anoche habló el presidente por televisión, ¿y qué dijo? Es una pregunta capciosa. O sea, la gente ha hecho mucho chiste sobre las alocuciones presidenciales, dicen, es una cosa que es diferente a la realidad que estamos viviendo. ¿Qué dice el presidente sobre eso? yo creo que lo que vemos en las encuestas es totalmente distinto. Es que a la gente le gusta que el presidente le hable, por el contrario, aquí la gente le gusta, yo digo que el presidente de Colombia un poco es como, a los colombianos es como el padre de familia, que le gusta que le cuente a dónde va el país. Entonces es un poco lo que hemos hecho con las alocuciones y es lo que hemos querido hacer, decir, hombre, mire, estas son las cosas que estamos haciendo, estas son las cosas que estamos llevando adelante. A veces la gente tiene razón porque muchas veces del dicho al hecho, llamémoslo así, hay mucho trecho, porque son medidas y hemos dicho, fíjese lo que estamos trabajando en el tema del UPAC. Nosotros dijimos, hay que ir más allá a lo que se está proponiendo en el país, vamos a llegar con alivios. Esa locución, por ejemplo, del UPAC, yo creo que la gente la tomó muy bien. Los viajes al extranjero, la gente le gusta ligar, el presidente qué hizo, qué fue a hacer. No solamente que si trajo plata, no trajo plata, sino qué fue a hacer el presidente. Y todo esto, son semillas, el que siembra recoge, son semillas que vamos dejando que en el momento indicado, hoy como lo tenemos, hoy tenemos un país en que nos están apoyando en el proceso de paz, que quieren darnos plata, tenemos un plan que estamos presentando, esta semana vamos a Europa a presentar el plan Colombia para conseguir recursos, ¿para quién? Para los colombianos, para generar verdaderamente la paz. Y por eso yo creo que las alocuciones, si usted mira las encuestas, si miran los ratings inclusive, son, la gente ve mucho las alocuciones presidenciales, a pesar de que no se ve, nosotros no las promocionamos, pero la gente se queda viéndolas. Yo quería hacer unas cosas muy breves, muy concretas, sobre temas específicos. Y de esta manera, darle respuesta a los colombianos muchas veces de las inquietudes que ellos tienen. Por último, presidente, queríamos ser voceros de la gente, la gente lo eligió y por eso está hoy aquí en el Palacio de Nariño. Y queríamos presentarles algunas de las opiniones que la gente nos dijo en la calle. Me preguntaría al presidente que por qué es tan inhumano. ¿Por qué? Porque el gobierno que él está manejando es inhumano, son unas políticas terribles, lo estamos viendo, la gente está aguantando hambre, hay miseria, desempleo, no terrible. ¿Y por qué tiene este país tan malo? ¿En qué aspecto? Exactamente. En la parte económica, en la parte financiera, en la parte de salud, en la parte sobre todo de empleo. ¿Dónde están todas las promesas que hizo y cuándo va a pensar en la gente que no tiene cómo subsistir? ¿Cuándo va a ser la paz para nosotros los colombianos? Esa es la gran pregunta de la gente. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, además es la gran preocupación la que hemos dicho. Fíjese, a ver, dos o tres de estas preguntas fueron el tema económico y que es el tema que más nos preocupa. Fíjate, el desempleo. Es decir, un país que en este momento está en el orden del 20%. Y hay que reiterarlo, nosotros no es que queramos mirar para atrás, pero cuando llegamos tenemos el 16% de desempleo. Y por eso es que hemos entrado buena parte de todo el esfuerzo del gobierno en generar empleo. Entonces nos dicen, ¿dónde están las promesas del presidente? primero yo dije que por cada nuevo empleo que se genera en Colombia íbamos a reducir los impuestos y pasamos esa ley. Hoy por cada nuevo empleo que se genera en el país los empresarios tienen la capacidad de reducir de sus impuestos todo ese nuevo trabajador que estén contratando. Por eso impulsamos esa medida. En segunda instancia nosotros lo que necesitamos en buena parte era financiar. Hay unas medidas muy duras como dicen a veces la gente. no es que sean inhumanas son medidas en que hay que tomar para que a largo plazo podamos volver a nosotros a llevar al país al lugar en que estamos. Porque hay medidas que uno puede tomar cortoplacistas y que en primer año posiblemente nos hubieran dado resultados pero de aquí en adelante no íbamos a tener la plata se nos iban a disparar las tajas de interés no íbamos a poder reactivar la economía y no íbamos a poder tener empleo. Entonces yo le contestaría muy brevemente a la gente primero lo que necesitamos era defender la vivienda de los colombianos ya con las últimas medidas que tomamos del UPAC no solamente estamos defendiendo la vivienda de los colombianos sino bajándole las cuotas. Segundo, el costo de vida. Estamos en una inflación que este año puede llegar al 12% el año entrante puede estar en el 10% o por menos del 10% decirle a los colombianos que la canasta de vida no ha aumentado. Tercero, las tasas de interés es que nosotros venimos de tener tasas de interés del 60% así no se podía reactivar la economía y estamos llevándolo. Cuarto, ya comenzamos a ver reactivación importante por ejemplo en el sector textilero en que estamos exportando comenzamos a ver reactivación en nuestra economía y que nosotros aspiramos que ya al final del año comencemos a ver estos signos de recuperación. Y vuelvo y reitero hay medidas muy duras y yo creo que la gente lógicamente así las ve y eso lo entendemos pero estamos haciendo grandes inversiones en el sector de la salud en el sector de la educación en el sector de la vivienda como ya lo dije el UPAC y de esta manera comenzando a invertir en la gente. Tanto es así que en el último viaje al Fondo Monetario Internacional nosotros le dijimos queremos hacer un programa con el fondo pero necesitamos plata para invertir en la gente y por eso trajimos 700 millones de dólares para los próximos tres años para ser invertidos en los problemas sociales en las necesidades fundamentales del pueblo colombiano. En lo de dos por mil habían dicho que era solamente temporal y dos por mil se volvió ya Sí, ahí es un tema por la situación que encontramos porque si no aquí lo que estamos tratando es un poco de ver los mecanismos que nos permitan financiar los recursos del Estado por ejemplo se han caído la gente los impuestos se han caído y lógicamente si no tenemos impuestos si no tenemos plata no tenemos cómo invertir y por eso nos hemos tenido que hacer un apretón del cinturón violento y lo estamos haciendo ¿en qué? quitándole los celulares a los funcionarios quitándole precisamente gasolina que se gasta en los carros controlando la corrupción en este momento hay cuatro gobernadores que salieron muchos alcaldes que no están ese es un tema porque se estaban robando la plata solamente un caso fíjese con la plata que había para comprar creo que eran 50 ambulancias compramos 170 ambulancias para municipios del país con la plata que creo que había para 70 consultorios que estamos llevando a los pueblitos más pobres logramos comprar más de 300 consultorios la plata rinde lo que pasa es que la estaban robando y por eso con el procurador con el fiscal con el controlador y el gobierno estamos trabajando para acabar con la corrupción porque hay plata lo que pasa es que se la robaban y nosotros no vamos a dejar que se roben la plata sino invertir en los sectores más pobres los colombianos son muy conscientes de que en otros gobiernos hubo mucha corrupción y que todo es una cadena que las consecuencias se ven después y eso la gente lo acepta mucho lo que en este momento le duele mucho a los colombianos y es la verdadera preocupación y tengo que hacérsela llegar porque soy vocera de la gente es el tema de la paz la gente ha visto toda la buena voluntad usted ha cumplido con todo lo que ha dicho dijo me voy a reunir con ellos se reunió con ellos pero en este momento no le están cumpliendo la gente se le está agotando la paciencia y lo que están viendo es que en la zona de extensión es un lugar donde llevan es una cueva de secuestradores donde están llevando armas entonces hasta cuando el gobierno va a dejar como que pone la mejilla para que le den una y otro golpe a ver yo aspiro yo aspiro a que podamos iniciar la negociación yo creo que lo importante es ahí es donde vemos si hay la verdadera voluntad o no eso es como cuando uno va a comprar la casa y le dice bueno hay que pagarla tome yo creo que si nos sentamos a negociar vamos a ver claramente si hay esa voluntad de hacer la paz no es fácil yo creo que existe la voluntad por primera vez ya tenemos una agenda de 12 puntos y si iniciamos la negociación hay dos puntos fundamentales de inicio el primero el respeto a los derechos humanos ese es un aspecto fundamental y es el punto número uno de la negociación entonces yo creo que si comenzamos la negociación ya el país va a cambiar porque lógicamente lo que hablábamos la gente está muy a la expectativa es que el presidente un año no ha hecho nada llevamos 40 años en guerra o en conmoción interior aquí al interior de nuestro país y si uno mira otros procesos que pasó con Irlanda o con Israel hasta siglos lleva yo digo que en el caso del norte de Irlanda solamente en mirar cómo iba a quedar la mesa conformada si era rectangular si era cuadrada en fin se gastaron cerca de 8 meses o un año y yo creo que aquí es mucho lo que hemos avanzado es mucho lo que hemos avanzado aquí en Colombia pero claro también queremos gestos de buena voluntad porque yo creo que la pregunta que nos hacemos los colombianos es nosotros le hemos dicho aquí a la guerrilla queremos la paz y no es el presidente el que ha seguido es el país el que hemos dicho aquí estamos dispuestos a buscar todos los maquinismos para llegar a hacer la paz pero queremos gestos de buena voluntad por parte de ustedes yo creo que lo que está esperando el país porque por eso el proceso está en entredicho no por el gobierno porque el gobierno ha cumplido sino es por ellos porque han generado una serie de factores inclusive yo se lo dije a Manuel Marulanda le dije no puede ser posible que pongamos un proceso en paz en entredicho porque a ustedes no les gustó lo que dijo el cura el domingo en el sermón no podemos ver los árboles y no ver el bosque el proceso de paz tiene que ir mucho más allá y por eso tenemos que generar esos mecanismos para que el proceso avance si no dan estos signos de buena voluntad la paz se consigue con paz y si no con guerra ¿estamos dispuestos los colombianos a irnos hacia eso? a ver a mí me preguntan ¿cuál es el plan B presidente? el plan B es el que estoy aplicando porque había un plan A que era la guerra y el plan B ¿cuál es? la paz estamos aplicando el plan B el plan B es la paz qué triste volver al plan A y la otra cosa que es curioso y además que es muy triste para mí como gobernante la primera propuesta a los insurgentes ¿por qué no hacemos la paz en paz? ah no vamos a hacer la paz en guerra es difícil entender porque claro hay una zona de extensión donde se está manejando el laboratorio de paz pero por fuera de la zona de extensión seguimos luchando y combatiendo en la guerra ojalá que ellos recapaciten y podamos hacer esta paz en paz como deseamos todos los colombianos ¿las fuerzas militares de Colombia estarían en capacidad en caso de que esto no cede de tomarse el poder por las armas? es decir aquí es el presidente Pastrana el que manda y no es la guerrilla en esta zona? no siempre eso sí lo saben claramente los colombianos y el mundo entero es decir que aquí hay una autoridad legítimamente constituida unas fuerzas armadas que respaldan unas instituciones que estamos trabajando y fíjate que yo creo que en un año hemos reentrenado al ejército hemos aplicado nuevas estrategias hay una nueva cúpula y en el último año yo creo que hemos tenido éxitos militares muy grandes y un respaldo muy importante del presidente este proceso de paz en buena parte lo hemos llevado adelante porque hay un compromiso de las fuerzas armadas todos los colombianos estamos comprometidos en la paz empezando por nuestras fuerzas militares que ellos son los primeros en que han querido respaldar el proceso de paz y lógicamente nosotros y nuestras fuerzas armadas están dispuestas a seguir en esta lucha pero fíjate que es triste decirlo llevamos 40 años y no hemos ganado la guerra ellos no la van a ganar tampoco nunca y por eso estamos buscando una solución política y no solamente una solución militar pero tenemos un ejército que está dispuesto como siempre está dispuesto a proteger la vida la honra y los bienes de todos los colombianos ¿Quiere agregar algo más presidente? No, decirle a los colombianos que yo veo que es difícil y cuando veo las encuestas que nos preocupa porque si hay algo que nos preocupa y especial a Nora y a mí pues es todo el tema social en que es hacia allá donde vamos a seguir trabajando que no nos desesperemos esto yo reitero un poco que es como en el colegio yo espero que a mí me juzguen el 7 de agosto del año 2002 el 7 de agosto con el año 2002 que los colombianos puedan decir cumplió fue un buen presidente y un presidente que nos entrega un país en paz con justicia social y para eso necesitamos lógicamente la ayuda de todos los colombianos y con ellos estamos seguros que vamos a lograr ese país que estamos anhelando Presidente muchísimas gracias por haber estado aquí en testimonio y esperamos que nos siga acompañando en nuestro nuevo horario a las 7 y 30 todos los miércoles muy bien y muchas gracias volveremos suerte y y Gracias.